No es posible definitivamente que se hacen acuerdos y con la mano en la cintura lo rompen o engañan a la gente y nos engañan a todo mundo, no puede ser posible. Y al mismo tiempo estamos solicitando la intervención del gobernador para que de hace la firma de este convenio y los productores puedan recibir su proagro. Finalmente quien firma el convenio es el gobernador del estado con el secretario de Agricultura. Entre ellos dos se tiene que dar la firma. Entonces esa es la propuesta y no nos interesa de veras platicar con Armando Martínez que es el agente estatal de Acerca ni con Emilio Nava. Estamos solicitando que quede claro la intervención del director nacional de Acerca Alejandro Vázquez Salido. Vamos a pedir también el apoyo al corporativo Profrijol que está en los estados de Durango, Zacatecas, Sinaloa y Chihuahua. Es una sociedad que se conformó el año pasado donde aquí en Chihuahua hay una representación que tiene que ver con los productores, los comercializadores, los almacenistas y que han intervenido en Durango, en el estado de Durango para ayudarles a los productores a solucionar sus problemas también. Ojalá y tengamos respuesta de las autoridades.